Hola mundo, bienvenidos a un nuevo video de Pokemon Sword Halo Continuaremos de donde lo dejamos en el camino anterior Hola, apuesto que es el profesor Kukui, o Tilo Hacerte Bueno, aguardamos quien es, Hanna, si Hola Day, vamos, que les estoy reuniendo a todo el mundo Pero antes de eso, como te fuiste el manejador, voy a enseñarte una cosa Venga, vamos a la otra una Ay, no, entonces yo puedo gastar el Pokemon No, por favor, no Pásalo genial, cariño Aunque cuando se te hagan el Pokemon, la diversión está asegurada No me quedo en casa con Miao para terminar el desempaquetar, ¿vale? Vale Miao Hasta luego, Miao Hasta luego, man De protagonista Cosas de... Comida De Miao Y cajas de... La mudanza Venga Day De además aire, chico Si fueras un Pokemon, debes usar el movimiento Agira Agira Un momento Recuerdo que había un objeto por aquí A ver No, no me encuentro No... Ah Sé que hay un... Sabía que había un objeto aquí Ay, no me deja cogerlo Bueno, no importa Voy a buscarlo más adelante cuando tenga una cosa que nos muestre los objetos Como el... Cosa de... El busca objetos Si no, cuando... Si no, como así Por aquí Cuando estés en la vida alta, puedes salirte un Pokemon salvaje en cualquier momento Como el desenredador Puedes combatir y defenderte junto con tu doble Lo que es más Incluso seas capaz de capturar a esos mismos Pokemon salvajes Atiende bien Que voy a explicar lo que hay que hacer Para atrapar un Pokemon salvaje Un Pokemon salvaje Un Pokemon salvaje Voy a hacer un corto, ok? Bueno, continuamos Yo creo que voy a usar los pacajes Miren, lo cuento Y aquí voy a usar los picotazos De acuerdo, Pokemon Vamos a bajarle un poco los peces A esos de los dos, o sea Vamos a saltar ya esto Pero no se puede saltar Le alzado Digo, Kukui alzado una Pokeball Le trapo un Pinkie Pie Que no tiene Aquí ve Como Pokemon Go Que Que por donde vivo Se ve como Viris y Lattatas Es muy igual Pero Pokemon Go Tiene otra aplicación Digo en otro teléfono Alejo Los Pokemon salvajes Pueden llegar a atacar A las personas Pero si los capturas Se convirtieron En tus fieles Aliados Así puedes quedarlos Y veras que hacer Si tu Pokemon se te evita Es mejor que los debes A casa Para que descansen Abra con tu madre De esa abracación Otra Que hacer Para que vuelvan A estar sanotes Otra acción es Dice Una por siempre Para ocupar su PC Mira Aquí te llegaron ¿Cuándo es porque voy Unas posiciones Para que empiece Con buen pie? Genial A su tenito De Pokeballs Nos van a ser muy útiles Nuevamente por el corte Y se ve sentado A su licitó Cinco posiciones Gracias Gracias Potiquín A ver Le puedes emprender Tu camino Se vuelve Lili Seguramente Tu lobo Vale Si ok Hasta luego Nos vemos después Ah verdad Nuestro primer Compañero ¿Lo ves que hiciera? Un picpey Genial Adelante Bien Bien Ahora Vea que puedes hacer Contra un pacaje Que no quiero te invitar Pacaje Tómate eso Bien Soporta otro Menos SP Menos ataque Gracias Es lo que necesitaba Justo No Quítico En serio En serio Un quítico Que mala suerte Pues seguimos Con solo uno Que mal Es que ese nos hubiera sido Muy útil Ah No me enteraron Así se pone Que nos estamos Cerca de un enterador Cuando Los miradores De los enteradores Se cursan Comienza el combate No se siento Roben Luis De desafía Hola Hola Luis Saca la tata La tata La tata La tata La tata La tata Forma La tata Contra un lobole ¿Ves? Aquí Si uso todo Cómo meter un foraje Cómo meter eso Un focaje Pues tú A ver Que hace Contra otro De esto Cómo meter eso La tata La papa Vente por la experiencia Genial O sea O sea Se sirve El nivel Siete Ah He vendido Pero mi corazón La tata A mil por hora Se le voy a dejar Se le voy a dejar La otra luta Para poder Gaturar Pokémon Debo enseñar Debo enseñar lo bien Que me debo Con mi hermanita Somos una y carne Su hermanita Su hermanita Apuesto ¿Verdad? La psica Un chulo de Sofía Se haga Caterpie 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 Tiene que ser su hermano Impresión Pokémon Pacaje Pacaje Solo un pez A ver Que haces Que este es un búho Tipo Pantapolador Ay no Eso no Menos velocidad No por fa Tengo muchos Pepe todavía Dos esta vez Bien Mejoro La psica Ocho Lo perdido Para ti Hemos sido Carne de Canón Bueno Esto Bien Has encontrado Una Pokebola Ok Has encontrado Una Dito No 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 Podemos Pasar Por Ahí Verá Que En esta Nacional Que Tengo Pokémon También Se Tiene Puntos Experiencia Como En Anterior Un Dengo Salvaje Te Corta El Paso Adelante José Lo Bueno Es que Antes Enfrentaron Nuestra Cajuna Y Una De Las Primeras Huevas Y Estas Cosas Así Bueno Muchos Antes Se Me Fue Pica Que Son Es Cosas Antes De Eso Van Haber Más Lutas Y Por Tanto Vamos A Poder Capturar Más Pokémon Aunque El principal Problema Será Cuando Nos Entremos Al Equipo Ambrado Por Primera Vez Vez No Mejor Uy Estamos Sin Problemas Ok Puede ser Un corte Para Cuidar Los Pocom Bueno Les Voy A Cuidar Así Que Bien Eh Enfrentate A A A Ok Fico El Pescolar Líquido Y Desafía Se Haga Lungos Ay No Este No Nivel Nivel Cuatro Bien Este Mismo Placaje Ahí No Bien No Les Quito Cuatro Vamos Ose Ganar Depende Supone Experiencia El Poké Líquido Perdido Dan Otra Junto Es demasiado Fuerte Fuerte Mi Pokémon Está Nivel 10 No Está Nivel 8 Digo 7 Y Nos Venimos Al Festival Ese Una Animación Genial Hola Caudan La Dijon De Loro Está Formada Por Cuatro Islas En Cada Uno De Ellas Mola Un Pokémon Único Un Espíritu Guardián Ese Es Es El Principal Motivo Por El Que Servamos Este Festival Para Olhar Espíritu Guardián Y Mostrar Nuestro Agradecimiento Por Siempre Vea Por Nosotros Y Nos Protege Lo Cierto Es Que Eso Del Festival Suena Muy Candidocuente Pero Necesita Nada Más Que De Una Pequena Fiesta De Huevo Nos Unimos Todos Para Festejar Y Pasar Un Grande Nada Más Hola Tiro Hola Popio Y Tiro Que Tal De Por Final De 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 No Podemos Contener Más Emociones Po Po Espera Que No Te De 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 Que Consiste El Festival Hola Lidia Hola Cocoy Jeje Aquí Estás Justo Tiempo Justo Tiempo Para Para Que No Un Desenfinado Combate Pokémon Una Grande Demonstración De Movimientos Un Festival Para Demostrar De Que Es Capaz Nuestra Isla Quiere Decir Que Tienen Que Compatir Para No Me Gusta Ver Pokémon Compatir A Ser Solano Pero Creo Que Me Queda De Animados Dice Lo Mismo Que Última Dice Tu Pokémon Parece Estar Algo Agotado Agotado Ven Que Voy Dejalo Como Nuevo Ahí En serio Lado Voy a Ver Venido Me Lo Vean Colado ¿Está Listo Para Comprate Pokémon Zip Empecemos Pues Habitante De Las Islas De Lola Aventureros Que Recoléis Estas Tierras Le Pedimos El Espíritu Guardian Que Vede Por Nuestra Seguridad Y Ahora Como Enfrenta Nuestro Espíritu Guardian Tapu Coco Da Comienzo El Gran Esperado Combate Pokémon A Un Lato Detenéis A Tiro Miento De Cajuna De Mene Mele A Otro Lado El Joven Day Aquí Tapu Coco Honró Con Su Presencia ¿Qué Presentación? ¿Eh? Típico De Tapu Coco Típico De Tapu Coco Nuestro Espíritu Guardian Siempre Ha sido Famoso Por Su curiosidad Loule Cuida De Mire ¿Estáis Listo? Estoy Convencido De Que Va A Ser Un Compart Inolvidable De De Tiro Demostra De Que Están Estos Puestos Pokémon A Por Todas Que Buena Música El De Adol Tiro De Sofía El De Adol Tiro Secapisu Bien Un Tipo Eléctico Genial Porque Solo Tengo Un Pokémon ¿Por Qué? Porque De Vitale De La Primera Luta A Lo Fe Impatrueno No Importa Y No Verdad Que Estivo Volador Panta No Estoy Tan Bien Lallados Que Más Lento Bueno No Importa Resistimos Gol Quítico Justo El Piso Un Amigo Si Termitado Genial Cuenta Cuatro Punto De Experiencia Genial Liberoso Bicotazo Justo El Dador Tiene Seca Propio Propio Bueno Que tal Como El Primer Combate Con Un Ataque Super Eficaz Y Ahora Estoy En Universo Verde No 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 importa Continuamos Con Otro Ataque De Foraje Come Teso Es Super Eficaz Bien Le ganamos A Tillo De Nuevo Hay Casi Casi Sube Nivel Nueve Eh Ya Esta A Sonar Dos Cinto Cuarenta Por Vencer Este También Hemos Podido Disfrutar De Un Combate Formidable No Digo La Palabra Esta Porque La Bono Sion Más Seguro Que Tampoco Está Encantado Buah Has Estado Increíble De Me Lo Pasaron Grande Has Hido Compate De Higo No Del Mienio Has Hido Compate Excelente Sin duda Alguna Tampoco Costará Coco Coco Oh De Lo Habéis Escuchado El Mimísimo Tampoco Ha Dado El Visto Bueno Dedico Que Es Momento De Hacerte Entrega De Esto Después Tu La Pulsera Z Dubobio Pulsera Z Con El Podrás Estar Todo Potencial O Carto De Tu Pokémon Acer Que Alcanza Límites Inimaginables El Zen De Su Capacidad En Pocas Palabas El Poder Z Nosotros Cajuna Podemos Criar Estas Pulseras Usando Vieras Vitantes Como La Que Le Sirviste De Mano Z Pucoco Por De Brazo Para Las Puedes El Coyito Insular Le Unir Los Tiversos Quita Z Para El Poder Z A Su Poder Eso De Quita Pucoco De Hacer Quiero Con Una Es Como Si Te Estuviese Invitando A Desar A Recorrido Insular A Visitar Cadre Lincoln De A Rola Recorrido Insular Cuatro Islas Tienen Recipiélago Debe Recuerder Debe Recuerder Los Cuatro Para Comprar Recorrido Insular Despera Un Sinfín De Aventuras Y Estos Para De Convertir En El Teodoro Más Fuerte De Ahora El Campeón Insular Que Guay Que Ganas Tengo De Empezar Esta Aventura De De Ponte Luego Al Tanto De Todos Los Tetares Tampoco Es Un Pokémon Alucinante ¿Verdad? Me Gusta De Poder Agar Es Algún Día Todas Que Eso Por La Buida No A A mí También Claro A ti También Le salvó La Vida Y Además Te Dio De Vida El Violante Y Eso Que Para Él No Más Que Un Desconocido Venga Vámonos Lidia Bueno De Nos Vegamos Otro Día Hemos Vuelto A casa Por Fin En Casa Hola Miau Miau Hola Hijo Veo Que Desta Se Vuelta En Fin Serafín Vuestro Comparte Ha sido Formidable No Puedo Apartar Los Ojos No Se Procurarse Que Estaba De Ver A Mi Pequeno Allá Al Luzando En Perfecta Ammonía Con Su Pokémon Creo Que Lo Vas Hacer Acoy En Su La Bueno Vuelva Tu Valor Y Tu Fuerza Y Demuestra En De Dos Pokémon Que Estas Eso Bueno Hemos Pasado Genera El Festival Pero Estoy Que No Puedo Tenerme En Pie Así Que Nada Descansar Solizo Y Después Al Día Siguiente Al Día Siguiente Ah Que Ve Si Está Aquí Afuera Le Pregunto Si Pasó Algo Interesante Oh Dame A la Puerta Si Se Pone Cucuy Seguro Que Estar Acommodado En Salón Bueno Chicos Aquí Se Viene Este Cabrón Chicos Atención El Capítulo Atención Atención